Se esparce una nueva preocupación en el mundo, la viruela de los monos. Una enfermedad viral que puede ser mortal y de la que ya hay hospitalizaciones en Estados Unidos. De hecho, las autoridades sanitarias buscan a más de 200 personas esparcidas en 27 estados que pudieron estar en contacto con el virus y que podrían esparcirlo rápidamente entre sus familiares y comunidades. Antes de conocer más detalles sobre la enfermedad que empieza a esparcirse en medio de la pandemia del coronavirus, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que sepas cuando publicamos nuestro contenido de impacto. Las alarmas se encendieron en la comunidad mundial tras conocerse que un estadounidense que regresó a su país desde el país africano, Nigeria, se contagió de la viruela de los monos. La viruela símica, como también se le conoce, es considerada una enfermedad rara porque no suele contagiarse en humanos. Sin embargo, cuando esto ocurre, según Carlos Trillos, médico especialista epidemiólogo, es porque el virus se ha propagado por medio del contacto con animales. Sobre todo animales salvajes y hay que tener en cuenta que tiene varias formas de propagación, contacto con fluidos, con gotas que se expelen por la respiración, por aerosoles también, puede haber una opción de transmisión y a través de los fluidos que salen de las vesículas que se generan con esta viruela y también a través de material contaminado con estos fluidos. La aportan además animales muy cercanos al hombre. Los síntomas pueden pasar de leves a graves, prácticamente de un momento a otro. Tenemos un periodo de incubación de aproximadamente seis días. Después de eso empieza una sintomatología inespecífica, con fiebre, dolor de cabeza, dolor en general, musculares, sensación de baja energía y otra cosa muy importante es que afecta a los ganglios linfáticos. Entonces aparecen ganglios linfáticos en diferentes partes, entonces esos ganglios que uno se sienta a veces en el cuello, etcétera. Tras estos síntomas aparece el más característico del virus. Empieza a aparecer una erupción cutánea. Inicialmente con unas manchitas que se van levantando, producen algo que nosotros llamamos las pápulas, que son más levantaditas. Se vuelven vesículas, se empiezan a llenar de líquidos y estas vesículas pueden contener luego un contenido amarillento, que es otra de las características de esto. De ahí pueden unirse varias vesículas y formar unas lesiones grandes, que son esas lesiones tan llamativas que uno ve específicamente con esta anigüela. Esta erupción cutánea generalmente empieza en la cara y luego se extiende a otras partes del cuerpo, como las palmas de las manos y las plantas de los pies. Las recomendaciones son muchísimo cuidado con la manipulación, como les decía, de animales salvajes, igual vivos o muertos. Esto implica también el contacto con carne y con secreciones.